¡Muy bienvenidos a Tecnotray TV! El programa de las máquinas herramientas, las máquinas que hacen máquinas. A partir de este momento vamos a compartir media hora a través de la pantalla de Canal Rural con mucha información y actualidad de tecnologías y avances en nuestra industria nacional y también, por qué no, en lo que es el resto del mundo. Te invito a quedarte junto a nosotros porque en este programa de Tecnotray TV ya te estoy presentando los temas que tenemos para el programa de hoy que sé que te van a interesar. Hoy en Tecnotray TV les mostramos cómo se fabrican y reparan todo tipo y modelo de sellos mecánicos. Se realizó un workshop para conocer la demanda de automatización que posee el sector automotriz, uno de los sectores que más demandan máquinas herramientas en nuestro país. Todo esto y mucho más en Tecnotray TV.